Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Así de seguro van a obtener información en últimos momentos. Janine Añez es trasladada nuevamente al penal de mujeres tras presentar problemas de salud. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Recuerde que su argumento vale oro para nosotros. La expresidenta interina de Bolivia, Janine Añez, se encuentra en invierte clínicamente estable y no amerita ser internada, según reveló este jueves un informe del Instituto de Investigaciones Forenses. La exmandataria actualmente detenida por el caso golpe de estado regresó este pasado miércoles al penal para mujeres de Miraflores tras acudir ese día a una revisión médica en un hospital local. La defensa de Añez había solicitado su liberación por razones de salud, alegando que atraviesa un cuadro de hipertensión arterial sistemática. Sin embargo, la responsable nacional de medicina forense, Ellen Camacho Quiroga, señaló este jueves en una rueda de prensa que la exsenadora se encuentra estable y que su hipertensión crónica previa está controlada bajo el seguimiento médico del centro penitenciario de Miraflores. Añez fue detenida el pasado 13 de marzo y fue imputada por los delitos de sedición y conspiración por los hechos ocurridos en noviembre de 2019, que terminaron con un supuesto golpe de estado contra Evo Morales. Además, se le amplió la acusación contra Añez y la señalan por cuatro delitos relacionados con emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden comentar, dejar un me gusta, compartir a través de todas las redes sociales. También es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Vamos en viaje. Suscríbete y activa la campana. Esto es Noticias al Día. A ver, hay una denuncia de hechos de corrupción en que ex trabajadores, ex servidores públicos han incurrido dentro del trámite de otorgación de licencias de operación. ¿De qué se tratan estas denuncias, doctora Sarabia? Bueno, Juan Carlos, comentarle que el día de hoy se ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público en contra de ex servidores públicos debido a que en un trámite de autorización de licencia de operaciones de juegos de azar en el país se han incurrido en diferentes inobservancias a la norma que han generado, por supuesto, un beneficio a la empresa. Miren, nosotros en enero de esta gestión hemos revocado una licencia porque habíamos encontrado dentro de los antecedentes que pulsan en la entidad una empresa denominada Santo Fraro que habría solicitado ser operador en Bolivia, sin embargo, no cumplía con diferentes requisitos como por ejemplo, no tenía la distancia suficiente entre escuelas y hospitales e iglesias no contaba con el capital debidamente fundamentado o justificado no contaba con cierta documentación que nos permita a nosotros acreditar la inversión que iba a realizar en Bolivia sin embargo, pese a todas esas irregularidades en octubre del 2020, el 16 de octubre para ser exactos, dos días antes de las elecciones se decide a través de gente operativa, jefes de unidad e inclusive el director ejecutivo quien tenía la formación de abogado emitir una licencia de operaciones por ocho años a la empresa Santo Fraro por supuesto, en incumplimiento no solamente de los procedimientos sino de los plazos porque pese a que los plazos estaban establecidos en la norma deciden ampliar estos y otorgarle la posibilidad a esta empresa solamente para beneficiarla para que entregue documentación inclusive el día que ha sido notificado por supuesto, llama la atención Juan Carlos porque el día que se notifica esta resolución existen informes que tienen que pasar un trámite usted sabe que un informe tiene que ser revisado por diferentes autoridades tiene que revisarlo un jefe, tiene que revisarlo un director sin embargo, emiten el informe técnico, el informe legal y la resolución de autorización el mismo día esto además se notifica a una persona que no contaba con las competencias para poder ser notificada pero además se recibe el momento de la notificación minutos antes documentación que por supuesto no fue valorada estos extremos nos han llevado a determinar la existencia de presuntos hechos de corrupción en el entendido que además hubo una relación con la empresa Santo Fraro que se reflejó en la autoridad del juego en Santa Cruz en enero, porque además esta empresa Santo Fraro hace dos solicitudes anteriores tanto el 2019 como el 2020 que es rechazada sin embargo, pese a que los mismos servidores públicos que revisan estas dos anteriores solicitudes que se rechazan participan nuevamente en este trámite y dejan de observar cualquier requisito pese a que el trámite se realiza sobre la misma documentación e inclusive sin documentación actualizada en 2020 en enero Santo Fraro la empresa envió una nota a la autoridad de fiscalización del juego en la que solicita una reunión en la que debería asistir su asesor legal quien era el señor Romer Linares este señor Romer Linares que fue parte de Santo Fraro es contratado a requerimiento de la señora Fabiola Martínez Bowles quien fue designada directora regional de Santa Cruz de la autoridad del juego y quien pide su designación es el señor Sergio Méndez ex jefe de gabinete del señor Murillo quien en su informe final de actividades señala que entre las tareas que había realizado es la posesión de la señora Fabiola Martínez en este sentido no solamente se han denunciado servidores públicos por delitos de corrupción sino también a la empresa que entendemos ha participado de manera activa para que los servidores públicos asuman hoy la responsabilidad que hemos denunciado doctora Saravia en este entendido cuál es la situación en este momento de estas licencias de operaciones me imagino que están suspendidas miren en el mes de enero nosotros de acuerdo a la norma hemos decidido revocar la licencia de operaciones porque por supuesto eso constituye un riesgo si la empresa en una actividad como es el juego es una actividad tan delicada no tomábamos una acción pues no podíamos asegurar inclusive la inversión que se iba a realizar en el país es así que el mes de enero se ha notificado a la empresa revocándole esta licencia ¿es la única empresa bajo esta situación la que me menciona licenciada Saravia o doctora Saravia más bien dicho ¿o hay algunas otras empresas que están en un curso de investigación? la única que está en investigación es esta sin embargo debo comentarle que cuando yo he llegado a la entidad habían dos empresas más que habían hecho la solicitud de esta licencia de operaciones que tampoco cumplían los requisitos por supuesto conforme a norma y ya habiéndonos tocado hacer la tramitación lo que hemos hecho ha sido rechazar conforme lo establecía el procedimiento no sin que esto se autoricen lo que pasa con Santo Fraro es que si se autoriza y después se revoca en el caso de las otras empresas por supuesto dentro del plazo y las formalidades que nos exige la norma hemos rechazado ya desde el año pasado doctora Saravia para finalizar al tratarse de ex funcionarios de esta institución que procede que va a pasar con estas personas se les va a iniciar un proceso bueno en este momento se está tramitando un proceso administrativo también pero está en curso el proceso penal no olvidemos que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que establece los delitos de corrupción señalan que en la comisión de hechos de corrupción participan tanto servidores como ex servidores en ese sentido esperamos que esta denuncia pueda determinar la responsabilidad de cada una de las personas que han participado por supuesto nosotros como autoridad del juego vamos a trabajar de manera proactiva con el ministerio público para que la investigación pueda establecer resultados que realmente ante los hechos que hemos encontrado y la evidencia documental puedan ser sancionados si corresponde si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día